si mal no recuerdo mira, la campaña si funciona la campaña si funciona, pues vamos a la campaña vamos a este punto a liberar a estas tropas de aquí envió de vehículo confirmado, ETA, muy pronto vámonos Marine a donde usted diga señor, adelante Sparta a lo que es el cinturón no se como no se matan la verdad que suena así what señal de auxilio del apoyo es eso viene de esa torre de comunicación esto que es esto si que estaba gratis yo lo tengo yo lo tengo de allí te lo confirmo al cien por cien y no solo yo, mucha gente la campaña la tengo en legendario, por cierto con la espada es un paseo aunque se acaba muy rápido se acaba muy rapidito jefe maestro dice Juanpo pero si lo dieron gratis es una broma una broma que no entiendo yo estas cosas rojas que son son como bases son como bases que hay que controlar supongo torre de propaganda y que hay que hacer con eso estoy listo vamos suena bien tomando este vehículo vamos vamos bueno Matías pero a lo mejor ir al día siguiente yo que sé es que espera un poquito evitad el control esterrado en el personal vale esto vale no sé para qué sirve no lo leí o sea lo leí pero no entendí un carajo desbloquea armas y desbloquea vehículos vale para eso sirven esas cosas es que la campaña es una locura la verdad me parece muy bestia lo que han hecho aquí están todos muertos estos logros me están dando logros que ya había conseguido o sea yo de esto ya he conseguido un montón y ahora sí me da un logro de eso estos son estos son para mejorar los objetos o las habilidades mejor dicho estoy mejorando el escudo primero creo que es mi prioridad como estamos en legendario voy a mejorar la vida que lo demás hola Aris ¿qué pasa? no tendrías que decir acelerar jefe jefazo maestro y esto mira que es eso ¿quién tendría que decir eso? ¿yo? o el o el marine ¿qué pasa Aris? ¿cuántas veces has visto el trailer del Sonic? ¿cuántas veces? yo me lo he visto un par de veces 37 y ya me lo he visto un par de veces se ve muy bien la verdad ¿ha visto al final las plataformas en las que sale el juego? Nintendo Switch no sé cómo se verá en la Switch pero ya un poco a ver me gusta mucho la Switch pero ese juego no va en la Switch lo siento o sea las cosas como son ese juego no lo mueve a Switch y si lo mueve me voy a quedar loco ojalá que me calle en la boca en la nube puede ser Master Chief Master Chief esto del gancho para mí es lo mejor del juego sinceramente ya lo he dicho mil veces hay un punto rojo allí muy grande espero que sea arriba y no sea abajo de esto algo me dice que no debería subir por aquí que no es por aquí por donde se sube Spiderman que va por aquí no se llega mierda es que no voy a llegar no voy a llegar a ver no 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 imposible tiene que haber otra forma de subir mierda que suena así ¿qué? 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 La página del Sonic. Acá no se dicen lisuras, como que no, como que no, este es mi canal, yo hablo como quiero, es verdad que tampoco me gusta ser un grosero mal hablado, pero si quiero decir palabrotas y puerquedades las digo. Traeme un chistrés al pocito, un chistrés. ¿Qué significa lisuras, lisuras? Son como groserías. Guácala, pues mira lo que tengo aquí, Juan Juan. Un chistrés. Ser mal hablado mola, no, que va, que va, ser mal hablado está feo. A ver, no es que esté, no es que esté mal tampoco, da igual, pero hablar con propiedades más bonito. Chuchería. O compre un pocito, cómprame un chistrés. ¿Cómo subo hasta ahí? No se puede subir. Quizás cuando desbloquea algún vehículo aéreo, quizás. Bueno, no puedo llegar hasta allí, así que voy para acá. No comas eso, declararon que lo dejaran de vender por las excesivas grasas saturadas. ¿Sabes hace cuánto no como un chistrés, Matías? Hace como, como seis años. Por comerme un poquitito de un paquete que mi hermana y mi madre ya han comido y ya queda poco. No me va a pasar nada, eh. Pues guárdalo como oro, no lo guardaré como oro, pero mi estómago. No. Hasta ahí llegó Master Chief. Intentaré encontrar a Pirulín. Pirulín puede que encuentres, pero de marca blanca, ¿no? Del de Mercadona creo que hay una marca propia. A Renzen, guapísimo. Bienvenido. Y él trae la película en español y volvió Luisito. Normal. O sea, no, no lo iban a cambiar. Hubiera estado muy feo que lo cambiaran. Es como si me cambias a Martinet de Mario por otra persona. Aquí estamos, Renzen, jugando la campaña un ratitín. Yo quería jugar al multi y a la campaña también, pero. Pero que dicen. ¿Esto es malo? Supongo que sí, ¿no? No. Buen trabajo, Marines. No hay contacto. Quédense abajo, sabaldijas. Blancos eliminados. Manténganse alerta por más. A tu espalda. Recibido. Estén atentos. Vamos, vamos, vamos. Espérate, es aquí donde tengo que llegar, ¿no? ¿Qué es eso? Se viene el momento audiolibro. Has capturado tu primera base de operaciones. Creo que los logros antes no estaban, ¿eh? Porque si ya lo hice. Están dando logros que ya había hecho. Debo decir que yo tiraba mucha mierda por contratar a alguien que no es actor de doblaje. La cuestión es. ¿Por qué le pusieron su voz? ¿Por qué es Luisito? Supongo que sí, ¿no? O Luisito hizo audiciones. Él hizo audiciones, ¿no? Claro, pero él fue a unas audiciones como gente normal. Como yo haría, por ejemplo. Como cualquiera haría. O le dijeron, oye, Luisito, ¿quieres hacer la voz? Y obviamente no lo va a decir que no. Habría que hacer tonto. Por suerte. Por suerte. Esas armas antiaéreas están destrozando nuestras naves. Son el primer objetivo. Si no las desconectamos, nada de la Infinity llegará a la superficie. Dinca, Lucero, cubran el flanco. Vigila detrás de nosotros y yo estaré al frente. Muévanse. ¿Tenemos alguna idea de nuestras bajas? No, no. Pero la Infinity estaba recibiendo mucho daño. Derriba esas armas. Depresa, Taurus. La grabación esa se mezcla con el juego. Muy raro. No sabía. No sabía. Había como tiros en la grabación y decía son a mí. Son. No. No. ¿Cuántos más quedan? Acabamos con ellos. Llévame a esa terminal y la veo. A Foxtrot será nuestra. Es como Rubén o Germán. Seguramente fue audiciones y no lo hubieran aceptado. Los doblades que han hecho es porque directamente los buscan. Pero qué necesidad había. O sea. Qué necesidad había de tener a Luisito. O sea, yo no me imagino un productor de una película. De algo tan conocido como Sonic. Diciendo. Nos hace falta alguien que ponga la voz a Sonic. Luisito, ¿no? No. No sé. Un poco. No. ¿Ya está? vale, cada vez que encuentras un punto de estos te desbloquean como como un montón de cosillas lo que no me gusta es que no sabes cuáles has hecho y no la diferencia entre este y este es muy pequeña a simple vista no se me tienes que fijarte mucho y por ejemplo este supongo que lo hice porque está gris pero este de aquí también es gris y este no lo hice no sé quién diseñó esto pero regulé mira la pierna de la izquierda está nervioso porque está el jefe maestro al lado nervioso tiene al jefe maestro al lado y está nervioso no estoy en eso tan nervioso amigo si le pego un disparo que pasa cuidado con los disparos ah ya se desmoveó señor no de nada olvido voy a sacar la espada de aquí municiones también no tengo este rifle no puedo sacar este rifle no puedo sacar este rifle me parece horrible o sea no tengo munición a ver a ver los famosos no hacen audiciones crees que rubio sale en spiderman por ser buen actor sale como un extra un segundo pensar en spiderman no era un charted era un charted no en spiderman no knuckles tiene la voz de idris elba ¿qué es ese? la colaboración de auron y rubius ah por lo lo que hicieron esto último no lo veas así la realidad es así no lo veas así la realidad es así bueno ya nos mandaron la película necesitaremos las voces oye está el chico este es súper conocido youtube traerá miles de su fanático sin importar nada ya también es verdad es un perrito sacudiendo las pulgas voy adelante totalmente totalmente pareció un perrete le notifica al tráfico aéreo antes de despegar jefe como esa rampa estaba claramente puesta allí para hacer eso pero que hablas matías el master shift no puede darte consentimiento a nada está bueno es adquirir reposito ponlo en el en el en el discord si puedes porfa si puedes ponerlo en el discord ponlo en el discord ese puede ser el siguiente video tiktok entonces a quien le pido pues a ella a la señorita entonces no sabes lo de cortana en el shadow 5 no no sé lo que pasa con cortana en el shadow 5 no tengo ni idea ni en el shadow 4 tampoco ya sé que en el shadow 5 iba de buscar a cortana o algo así porque en el shadow 4 haya pasado una cosa lo he detectado por el sonido he dicho que suena así pero el tipo no me ha visto no ya va yo no quiero nada como ustedes déjame en paz y ahora hasta ya no llego que no que no que no quiero problemas no que no quiero problemas que no tiene problemas en hello 6 este hello 6 se supone que cortana está muerta eso se supone pero no tengo ni idea por lo que han dicho el jefe maestro el jefe no se ve muy convencido como que han mentido al respecto y cortana sigue por ahí pero no lo sé habría que descubrirlo haciendo las misiones principales ya estoy un poco moviéndome por el mundo abierto hola franco ¿cómo está guapo? cero no puede seguir con la historia sin saber que ha pasado antes si se puede si se puede si que se puede además yo no puedo jugar a hello 5 y no quiero verme un resumen de la historia no no puedo jugar a hello 5 porque son los de consola no está en PC a ver nosotros nos vimos la serie de Resident Evil al revés y me vas a decir a mí que no se puede y que se puede hacer no vimos la serie de Resident Evil al revés no vimos el último capítulo de no el segundo capítulo lo vimos de primero o algo no vimos el último primero vimos el último capítulo primero entonces a mí no me importa mucho ese tema de además lo que estoy haciendo sobre todo es perderme un poco en el mundo abierto en la historia no estoy avanzando mucho si te das cuenta y ahí mismo me quedaré sin gráfica dejarme disfrutar dejarme disfrutar los días que que tengo mi gráfica que es superior a los marines un comandante o un general supongo en este momento no sé quién es el general era la hija de del anterior comandante pero ese murió y la hija también murió así que no sé quién es el comandante actual si se puede porque lo estás haciendo cabezón pero es como saltarte Infinity War e irte de cabeza al en-game no, no, no no porque creo que hay un hueco grande entre Jado 5 y este hay como un hueco bastante grande en la historia no es una continuación súper directa entonces a ver tú piensa que estos juegos no los hacen así tan, 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 tan tan locos porque y la gente que nunca ha jugado un Halo en su vida he visto un montón de gente empezando a jugar Halo con este o sea el primer Halo de mucha gente es este entonces esas cosas de historia siempre lo suelen cubrir esos huecos esto me gusta mucho el poder conseguir cosméticos así en el en el juego de historia eh al que me hubiera gustado más que fueran es que por ejemplo yo ese cosmético lo puedo conseguir jugando normal y espero que no que hay cosas que solo espabunen si juegas en legendario porque si no que recompensa tiene jugar en legendario ¿no? ¿qué suena así? un lugar pero yo no quería ir aquí yo estaba yendo por allá ahora me ha traído esto WTF es una nave es uno de los más buscados por la UNSC no lo subestimes jefe estaba ahí en modo camper esto esto es donde no es o sea yo no estoy no hay nada ¿no? hemos hecho películas de Star Wars como no veas las anteriores pues no hace falta ver las anteriores para empezar por la 4 por ejemplo puedes empezar por la 4 sin haber visto la 1, la 2 y la 3 que de hecho está pensado para verte así la medida de pasarlo en legendario poco más no yo espero que haya un casco por lo menos o algo no Harry Potter pero veamos desde la 8 hasta la 1 pues yo yo he visto Harry Potter y creo que vi la 8 sin haber visto la 5 no sé gracias al se visto al chef perdón al chef gracias como estás mira emblema de la armadura cosméticos ricos que pasa chef y esa carita nos vemos esposito traeme un chistris ya sé que al 0 le gusta empezar por el final como cuando nos puso la serie de Resident claro lo que estoy diciendo justo ahorita que vi la serie de Resident empezando por el final agüita cuando se tarda en verse todo Star Wars las películas principales pues unas 20 horas más o menos unas 20 horitas más o menos pues como suenan las naves estas cuando llegan y puedo subirme acá ya nada que trampa el gancho no se el gancho no se engancha se lo crea las reglas como hacer o crear las reglas pero no por gusto sino porque eres tonto si es verdad eso es verdad no te voy a mentir esto es totalmente cierto mejoramos el gancho un poquito venas viene salida si por la noche VIP desterrado en rango jefe un gronto especialmente sanguinario sumo sumter bricklard es uno de los más buscados por la UNSC no lo subestimes jefe vale un grande es uno de los chiquitines no de los chiquitines ahí está muere ranito refuerzos acercándose a nosotros pero ha sido muy fácil no ya está ya está lo más más pequeños menos tienen que caer este es un arma especial mira que bonito estás eso fue todo para bricklard y si su biografía sirve de indicador son buenas noticias claro cada vez que matas uno de estos desbloquea como una un arma una variante del arma pero esta espada hace que vaya más rápido y esta esta pistola no se lo que hará tendrá más munición o será mejor la munición quién sabe hay algún mod me tienes a mí siempre necesitas algo esa arma te dejan esas skins a ver me dejan skins si las consigues pero esto es igual a legendario si te dan esas skins igual a legendario si estaría bien esta en concreto que hace o sea que tiene de especial con respecto a la otra la munición quizás oh mira mira viste como dispara esto mira dispara como muchas en vez de una sola o sea la otra dispara una sola grande esto dispara como muchas esa es la variante pero aparte de ser blanquita pues se hace eso y como llego hasta allá como llego hasta allá a por el puente a por el puente me están mirando la verdad supongo que si ya me han visto no si joder pero madre mía si el problema como voy a cruzar el puente este Gracias, gracias por los botellitos. ¿A dónde vas? Los esterrados están buscando algo llamado el conservatorio. Hey, Tania, preciosa. Gracias por el hostillito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Quería cruzar sin pelear, la verdad. A mí no me gusta pelear si no voy a tener recompensa. A lo mejor quizás debería terminar primero con toda esta zona, ¿no? Es que la misión principal está para acá. Para acá. Está bastante lejos. Vamos a cruzar el puente. Eso no voy a poder matarlos desde aquí. Están todos muy cubiertos. Han tomado buena cobertura los cabrones. Los esterrados están buscando algo llamado el conservatorio. Déjame adivinar. Tú también irás allá. A ver, no puedo ir a ningún otro lado. Bueno, no te preocupes por mí. Estaré aquí, esperando. A solas. Estaremos en contacto. A ver, no estás solas. Hay un montón de marines. Tú solo no me dejes aquí por mucho tiempo. ¿De acuerdo? Lo digo en serio. Pero hay un montón de marines. Hay una BOA no reclamada enfrente. Esto viene bien porque son puntos de warp después. Hay una nave. Estoy escuchando algo volar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está aquí! ¡Explosivo! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Arma caliente! ¡Dónde está! ¡Dónde está! No más hostiles la BOA. La ECO está lista para regresar a nuestro mando. Comenta audiolibro. ¿Estás segura de enviarlo solo, doctora Halsey? Si todos hacen su trabajo correctamente, John no estará solo, capitán. Solo cuestiono el propósito de separarlo del equipo azul. Ese no era el plan inicial. Los planes cambian. Tengo algo más en mente para el equipo azul. Yo también. Por eso aprovechamos su disponibilidad inesperada para apoyar en otro lugar. No recuerdo haber aceptado la reasignación de nuestros mejores Spartans. Mis Spartans. Para una operación que ni siquiera conozco. Los planes cambian, doctora. Esa frase también la usó el jefe maestro al principio de la. Al principio del juego. Con eso bastará. Le dijo al tipo. Los planes cambian. En el borde de la isla. Un trozo de lo que solía ser una sola estructura contigua. Te imaginas la fuerza que se necesitaría para destrozar así este anillo. Debió ser un espectáculo. La pregunta es que destruyó este anillo. Fue en Halo 5. Quizás. Tengo un vector libre para la nueva zona de aterrizaje. ¿Cuál es la jugada, jefe? Mira, tengo un Warthog. Jefe. Voy en camino con el Warthog que solicitaste. Tengo grandes planes para esta arma. Ahora que lo pienso, las skins se aplican también aquí. Son solo para el multi. Creo que son solo para esto. Reducto de ruptura. Esto lo voy a disfrutar mucho. Uy, espera, no. Espera, 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 espera. Estoy detectando múltiples firmas de la UNSC. Antes de hacer esto, me gustaría ver si está funcionando ya el multi. Mi prioridad son las misiones del multi. Directos del blanco. Lo sé. Lo sé.